Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga tu luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe. Perdonando se es perdonado. Y muriendo, se resucita a la vida eterna. Amén.